¡Papá de los pollitos! ¡Tú ganando bonito! ¡Papá de los pollitos! ¡Tantas a mí pertenece! ¡Quieta divina! ¡Yo decido! ¡Que el sermenta se muera! ¡Si el cielo se arregla contigo! ¡Yo no respeto ni menos! ¡Menos mil! ¡Muergo del cielo! ¡Ya saben quién soy el que no! ¡Y quien contigo lo muere! ¡Hasta de que me respeten! ¡Hoy que sobramos mis plebes! ¡Hoy una llave se activa! 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 Gracias por ver el video.